A través de nuestro programa del vivero experimental buscamos la producción de plantas nativas para recuperar espacios, para generar espacios verdes y fundamentalmente para invitar a la gente, a las áreas urbanas a empatizar, a amigarse con nuestro medio ambiente más allá del cuidado del verde. Acá no solo queremos recuperar el espacio verde como un ambiente de generación de oxígeno, sino también para que la naturaleza y el ser humano aprendan a convivir. Toda planta necesita un sustrato. Nosotros nos basamos fundamentalmente en el sustrato de compost. El compost que lo produce ese ANSE recuperando material orgánico, ya sea de las podas y de los cortes de rama, cortes de pasto y cordoneo, nosotros fabricamos nuestro propio sustrato, lo que sería primariamente un principio de reciclado básico. Esto sería el proceso de producción tradicional. Claro. Sembrar semillas para que los plantines empiecen a crecer. Por ejemplo, acá tenemos anacahuita, ya hay algunas plantas eclosionando. Allá tenemos verbena bonaerensis, que es una herbácea originaria y nativa. Esto es una neonatología o una nursería de plantas. Como una incubadora donde les damos a las plantas las condiciones necesarias para que vivan de manera artificial. Con aquellas plantas que tienen algún tipo de inconveniente en el exterior o que tienen algún grado de amenaza. El ombusillo es una de las que ustedes están haciendo en campaña. Sí. Nosotros trabajamos durante estos tres años que tiene el laboratorio tratando de clonar a la especie y propagándola in vitro. Bueno, María, es aquí el trabajo terminado específicamente del ombusillo. Acá lo tenemos crecido. Exactamente. ¿A dónde van a parar? Lo que estamos empezando a probar es plantarlo en la cobertura del relleno. O sea, lo que es el complejo ambiental Villa Domínico. Y después, el siguiente paso es jardines botánicos o otras instituciones o municipios. Y después también, fortalecer la población de su área de distribución que es en la zona de Magdalena. Fundamentalmente, lo que nosotros buscamos es la recuperación de espacios verdes a través de la recuperación de los ecosistemas. Entonces, esto de plantar plantas nativas en lugar de plantas exóticas o de orígenes de otros lugares del mundo, hacen de que todo lo que esté alrededor de ese ecosistema también se recupere. Porque anteriormente se apuntaba más a la ornamentación. Entonces, ahí es donde traíamos plantas de otros lugares del mundo para hacer lo que eran los arbolados urbanos, las plazas, etc. Pero eso también trae sus problemas porque un exótico tiene como prioridad sobrevivir. Entonces, lo que hace es ataca violentamente en su forma de crecimiento al resto de las especies y es ahí donde disminuyen los números de nativas. Nosotros, completando el círculo de lo que vieron ustedes, estamos plantando en este espacio que es el relleno sanitario de Villa Domínico, hoy en etapa de poscierre. Estamos revegetando, plantando, restaurando todo el paisaje y convirtiéndolo en un bioparque metropolitano. Ese es nuestro fin último. Esta es la cena corimbosa, con seis meses de producción. Las regalamos y las obsequiamos a los alumnos que vienen a visita para que a partir de ese momento ellos hagan un trabajo de concientización y empatización con la planta. Entonces, es más, yo les digo que les entrego un cachorrito. Entonces, ellos tienen que lograr ese contacto, esa relación justamente con un ser vivo. ¿Y a los programas de televisión también se les regala? Sí, sí. ¡Gracias!